Juan José, amigas y amigos, un gusto saludarlos y les comento, bueno, ni vale la pena, ni vale la pena reflexionar sobre lo que escuchamos ayer a las 5 de la tarde con el presidente López Obrador, pero un dato nos da una idea de cómo cayó este informe totalmente vacío en torno a la contingencia que estamos viviendo. En Twitter, 60 mil interacciones en las primeras dos horas con comentarios negativos y a pesar de que empujaron las granjas de bots en el lado de la Cuarta Transformación, 18 mil apenas positivos o tratando de defenderlos. Eso ya nos da una idea cómo cayó el mensaje de López Obrador de ayer, pero mira, te comento y les comento que para mí lo relevante, y lo digo con toda seguridad y con toda confianza, es que celebro de que haya gobernadores de oposición, de veras. En la encuesta que México elige, presentó hoy mismo, el presidente sigue cayendo en su calificación, mientras que los gobernadores, prácticamente 30 gobernadores, se disparan, no todos, Claudia Sheinbaum, la de la Ciudad de México, apenas 51%, el resto de los gobernadores, todos los de oposición, se disparan hasta 70 y 80%, estoy hablando 74, 78 como es el caso de Silvano Aureoles. ¿Y esto qué quiere decir? Que no estamos tan solos, la clase trabajadora, la clase de familias, de empresarios que invierten sus ahorros para generar empleos, no vamos a estar tan solos. López Obrador no solamente está enfrentando ya una crisis sanitaria y una crisis económica, hoy una crisis política que se desata ayer abandonando literalmente al sector productivo de este país. Y bueno, la buena noticia, la buena noticia, un aliciente para las empresas que dio Silvano Aureoles en su mensaje de hoy en la mañana, con pues la extensión del subsidio del impuesto sobre la nómina a 126 mil empresas que generan 155 mil empleos. Todo, todo con tal de que no despidan trabajadores. Ahí está que dentro de todo lo malo podemos vivir cosas positivas. Gracias, Juan José, nos vemos luego.